Contigo Contigo pinto el mundo de color Contigo entre nubes sale el sol Contigo hoy mi cielo es más azul Si me miras solo tú se me para el tiempo Contigo la amistad resulta amor Contigo el amor está en dedos Contigo doy las gracias por vivir Por amar y por sentir Tanto en cada beso Contigo cada sensación que siento es aún mejor Que el resto puedo hasta volar Cuando tú estás Contigo pinto la verdad Que vivo y vivo a los demás Que no importa el que dirán Que contigo nuestro amor es más que amar Contigo Contigo puedo ser quien quiero ser Contigo 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 cada sensación que siento es aún mejor Que el resto puedo hasta volar cuando tú estás Contigo grito la verdad que vivo y digo a los demás Que no importa el que dirán, cada vez te quiero más Que contigo nuestro amor es más que amar